El deporte rudo y testificado por excelencia, el deporte de los hombres, les está pidiendo ya los oportunidades de la zona de la zona extraordinaria. Y viene con una raya más al tigre. Lo hacemos un poquito para atrás, para que no la pueda dar un perdonante. Desgraciadamente, la diaria tocó uno de los temporales. De verdad tenemos que alisar a ese lado entonces. O vamos, ya viene, listos. ¡Aguante! ¡A la cintura! ¡Aguante! ¡El poder mexicano! ¡Solitario! Luis García, nos vamos, su permiso. Gracias, Fernando de Chicago. ¡Coloso para mí con Rancherito! ¡Hola! ¡Ay, dolor! ¡Ya me traes encargo! Y parece que va a llover, el cielo se está volando. Parece que va a llover. ¡A la cintura y papá me está mojando! ¡Uy! ¡Qué buenos vamos, primo! ¡Esta tiene que sentir calientita! ¡Ahora! ¡Oiga! ¡Ya viene, ya viene, ya viene, ya viene, ya viene! ¡Ya viene, ya viene, ya viene! ¡Toda la tarde es tuya! ¡Toda la tarde es tuya! ¡Ya está! ¡Solveriente! ¡Ya viene, ya viene, ya viene, ya viene! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!